Laura Pausini horrorizada, lo has hecho muy mal y has escrito cosas que me avergonzaron Juan Diego, conocido artísticamente como Juancho Tutata, es un joven de 24 años que viene de El Salvador y es rapero, el rapero que más me gusta soy yo, aseguraba, y tanto es así que cantó un tema suyo, Pan con Nutella. La actuación del salvadoreño en Factor X fue bastante mala por lo que pidió que le permitieran repetirla, pero lógicamente el jurado no le dejó y directamente pasaron a la votación, según recoge Exclusiva Digital. El primero en valorarlo fue Fernando Montesinos, Juancho Tutata, has metido la pata, es un no puro y duro. Laura tampoco se cortaba nada, lo has hecho muy mal, has escrito cosas que me avergonzaron y para mí es un no. Con lo oído hasta ese momento el concursante afirmó que no le importaba lo que le dijeran porque le gustaba lo que hacía y Risto Mejide terminó rematándole. Si no te importa lo que opinamos no vengas aquí y menos me va a importar decirte que no y hasta nunca. Sin escuchar siquiera el voto de Javi se marchó diciendo a Jesús Vázquez que no se puede con esas personas, bro. Llea más en http. Barra barra www. Exclusiva Digital. Com barra televisión barra Laura Pausini horrorizada con un concursante de factor X almohadillas Muc6 y 1 Huptebert. Gracias por ver el video.